Es solamente con obras y no palabras le devolveremos eso hasta el último día que estemos con ustedes acá. Con Maduro vamos, vamos a ganar Nadie nos podrá quitar nuestra libertad Con Maduro vamos, vamos a ganar Ya llegó el momento del encuentro ¡Primetivo y Maduro estamos seguros! Jamás será vencido Venezuela Un pueblo unido jamás será vencido Un pueblo unido jamás será vencido Comprometidos con usted, contigo con usted. Una demostración de que viene mucha cruz es un pedimento que nuestro hermano, el presidente Nicolás nos pide todos los días definitivamente la voluntad política es la llave de la solución.